Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Aquí estamos nuevamente. Es el equipo de la Magazine en Español con un nuevo video. En el video de hoy tenemos un tema que los sorprenderá y los hará disfrutar de los momentos secretos llenos de amor de Hakan y Anne de Erchel. Los detalles de él. Se revelan pasiones secretos en la relación de Hakan, Sabanc y Anne de Erchel. Se muestran en los momentos románticos y especiales de la pareja en particular los momentos amorosos que vivió la pareja. Durante su tiempo juntos despiertan gran curiosidad entre las masas estas. Pasiones secretas de Karaman demuestran la profundidad y sinceridad de su relación. El amor de Hakan, Sabanc y Anne. Construye momentos secretos que se revelan en las escapadas especiales y los momentos románticos de la pareja. En particular los momentos apasionados que la pareja vive juntos durante las vacaciones y ocasiones especiales atraen la atención de grandes audiencias. Estos momentos especiales de Kahn dan reflejan los fuertes vínculos y las emociones profundas de su relación. El surgimiento de pasiones secretas en la relación entre Keri Bey, en consecuencia, genera un gran entusiasmo entre los fanáticos de la pareja. En particular los expertos en los vínculos emocionales y las pasiones de la pareja por él. Otro atraen a los curiosidad e interés de las masas los detalles de estas pasiones secretas en la relación de Hakan and Dan serán una gran sorpresa para los fanáticos de la pareja. Las escapadas románticas de la pareja. Momentos emocionantes de Hakan, Sabanc y Anne de Erçel se encuentran entre los más parejas de celebridades populares y queridas en turquille. Sin embargo, los rastros de romance y pasión en la relación de pareja atraen la atención de las masas en este episodio descubriremos los detalles de las escapadas, momentos románticos y apasionados de Hakan y el romance en la relación entre Hakan. Sabanc y Anne de Erçel se manifiesta en los momentos especiales que la pareja pasa juntos en particular las vacaciones de la pareja juntos cenas románticas y eventos especiales despiertan un gran interés. Entre las masas las escapadas románticas de Hakan demuestran cuán profunda y apasionada es su relación Hakan-Sabanc-B grita. Surgen momentos emocionantes en los momentos especiales y escapadas románticas que la pareja vive juntos particularmente las vacaciones románticas que la pareja pasa junta en los momentos emocionantes que pasan juntos viven en ocasiones especiales atraen la atención de grandes audiencias estos apasionados momentos. Decaman demuestran lo especial y que la pareja vive en la relación entre Hakan-B grita y las vacaciones de Hakan-B grita. Hakan-B grita y las vacaciones de Hakan-B grita.